¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué tanto recomiendas las comidas anytime, los snacks, las comidas pre-workout o post-workout? ¿Qué tanto recomiendas este tipo de comidas para perder peso? Vamos a hablar el día de hoy sobre este tema. Por favor, no le cambies. Soy José Luis Pérez, Pepe Les Pérez, tu coach de nutrición. Estás en ExaFit y la comunidad de Interflexible. Vamos a más música y regresamos con este súper tema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy José Luis Pérez, Pepe Les Pérez, tu servidor. Estás en ExaFit. Vamos a hablar el día de hoy. ¿De qué vamos a platicar, Pepe Les? De las comidas anytime, de los snacks, de los pre-workout o de los post-workout. O sea, todas las comidas que puedas hacer, que no sean lo cotidiano, le podremos llamar como desayuno, comida y cena. ¿Qué tanto se recomiendan, Pepe Les, para perder peso? Vamos a hablar sobre este tema. Primero, está el mito famoso, ¿sale? El mito famoso de que mientras que tienes que hacer 5 o 6 comidas para acelerar el metabolismo y para perder peso. ¿Sale? Realmente es un mito, realmente es un mito, pero tiene cierta verdad. ¿En qué sentido? O sea, se supone que yo, mientras esté haciendo una ingesta de comida, pongo a trabajar mi sistema digestivo, mi tracto digestivo, estómago y después todos los intestinos y demás. Pongo a trabajar mi fábrica para absorber los nutrientes de las comidas que hago. Esa, perdón, ese trabajo de la fábrica, pues hace que el cuerpo gaste una energía en procesar los alimentos, ¿no? Al final de cuentas es una fábrica de calzado, pues le pongo alimentos, le pongo zapatos, pues mientras más los hago a trabajar, más gasto energético hago. Pero tienes que considerar que aunque hago más gasto energético para hacer ese trabajo, de todas maneras es energía la que estoy comiendo para hacer ese trabajo. Entonces, si hay cierta verdad, pero a medias. ¿Por qué? Porque también hay personas que comen cinco veces al día pensando que van a perder peso, pero no están haciendo el control real o el cálculo o el cómputo real de las calorías que están comiendo. Y volvemos a lo mismo. En todos los podcasts que escuches aquí y obviamente en cualquier lugar que hables con alguien que sepa de nutrición, te va a decir, para perder peso tienes que generar déficit calórico. Déficit, déficit, déficit calórico. Perder peso es gastar más de lo que como. Tiene que existir esa cuestión de termodinámica pura porque si no, no se puede perder peso. Entonces, hay personas que me dicen es que tengo que comer cinco o seis veces al día para acelerar mi metabolismo y perder peso. Pues no, porque si haces cinco o seis comidas y en esas cinco o seis comidas te empacas tres mil calorías y tú debes de consumir dos mil, pues obviamente por más que hagas cinco o seis comidas y el metabolismo esté bien pinche acelerado, tú luego, perdón, tú no vas a perder peso. ¿Me entiendes? Tienes que tener en cuenta que es el cómputo total de las calorías que consumes. Ahora, hablando del tema que nos atañe el día de hoy. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Tu nivel de calorías, tú, hombre o tu mujer. Una mujer en promedio y por todas las personas que ayudamos, miles de personas que ayudamos en Pocket Code con su alimentación, con mi grupo de nutriólogos y de coaches que me apoyan ahí a atenderlos. Entonces, el promedio de una mujer anda entre los 1,100 y las 1,300 calorías de ingesta para perder peso, ¿sale? Entre 1,100 y 1,300, según obviamente su edad, su metabolismo, digo, más bien su altura, su complexión, y haciendo obviamente ya una cuestión de análisis completa de la persona, es un promedio, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Si tú tienes de objetivo, vamos a cerrarlo en 1,200 calorías, tu mujer, ¿qué sucede? Pues tienes que comer esas 1,200 o ya sea en una sola comida o tienes que comerla en las 5 o en las 6 comidas. Entonces, incluyendo también el pre-entreno y el post-entreno en caso de que lo consumas. O las comidas anytime o los snacks, o sea, el postrecito de las 12, que otra me comía un tentempié a las 6 de la tarde. Todo eso va a entrar en el cómputo de las 1,200 calorías. Entonces, ¿cuál es el tema? Los snacks y las comidas anytime, los pre-entrenos o post-workout que consumen, hay personas que consumen proteína porque creen que si no toman proteína, inmediatamente después de entrenar van a perder este músculo, que también es un mito, no es verdad. Entonces, ¿qué sucede? Este tipo de productos, pues sí, sí, sí se pueden consumir, pero tienen que entrar en este cómputo de las 1,200. Ojo con eso. Vamos a seguir hablando sobre este tema para ver si lo recomendamos o no. No le cambies, vamos a más música y regresamos. Estás en ExaFit con tu servidor y tu coach, Pepe Les Pérez. Vamos a música y continuamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos aquí en ExaFit y la comunidad de Interflexible hablando sobre el tema de los pre-entrenos, los post-entrenos para alimentación, los snacks, los alimentos anytime. Los recomiendas o no, Pepe, si quiero perder peso. Ojo, estamos hablando si queremos perder peso. En la cápsula anterior ya también hablamos como las personas creen que consumir alimentos anytime o snacks van a servir al metabolismo. Es un mito. Es un mito. Ya te expliqué la razón de cómo sí tiene una cierta verdad de que en el sentido de que mientras más comidas hago, mi estómago va a gastar más energía en hacerlo, digo, en procesar los alimentos. Pero insisto que si tu cantidad de comida, de ingesta es mayor a lo que gastas, así hagas 10 comidas y tengas el estómago dándole todo el santo día, pues no va a producir el efecto de cómo aumentar el metabolismo. ¿Qué si aumenta el metabolismo, Pepe? Les me interesa saber qué si lo aumenta. ¿Cómo puedo hacer para aumentar ligeramente mi gasto calórico? Ojo, el que tú quieras aumentar tu tasa de metabolismo, o sea, que tú quieras decir que acelerar ligeramente tu metabolismo, no quiere decir que porque lo acelero ya que el metabolismo haga todo, yo no hago actividad física, yo no controlo mis calorías, porque entonces, pues, el metabolismo puedes acelerarlo ligeramente, ni siquiera es perceptible. O sea, nadie puede decirte, ¿qué crees que tengo el metabolismo acelerado? ¿Qué crees que tengo el metabolismo lento? Pues, ¿cómo lo mides? ¿Con qué sensación? ¿Dónde lo sientes? ¿Dónde tienes aquí un aparato checador que diga, ah, mira aquí, esa que, ah, no tengo, tengo el metabolismo medio lento? Pues, no se puede medir. No hay una forma real de medirlo. Obviamente, se sabe que hay metabolismo más lentos que otros, y hasta cuestiones por morfología y genética, sí, pero no es tampoco que le tengas que dejar todo a esto, pero que, hablando de lo que la ciencia ha demostrado, puede acelerarlo. Primer punto, entrenamiento de fuerza. Métele más al entrenamiento de fuerza que al de cardio. ¿Por qué el de cardio no acelera el metabolismo tanto como el de fuerza, Pepe? Muy fácil. En el de cardio, si yo hago una hora de caminadora, pum, pum, le pego a la caminadora, le pego a la elíptica, le pego, pum, pum, una hora. Mi corazón y mi gasto energético están en esa hora dándole. Pero termino de entrenar, mi corazón se relaja, se reduce a su frecuencia cardíaca normal, dejo de mover, ¿qué tal que yo llego y me siento en un sillón, me pongo a trabajar? Ya mi metabolismo dejó de gastar la energía. Ya se apagó la máquina, terminaste, te bajaste de la máquina y tan, tan. ¿Por qué en haciendo ejercicios de fuerza o de hipertrofia, si hay una mayor tasa metabólica? Porque dentro de ese momento, yo estoy ejercitándome, estoy haciendo la flexión, contrayendo el músculo que tú quieras, estoy haciendo un gasto energético. Y luego después de ya que salgo, me baño y todo, tu cuerpo empieza obviamente primero ácido láctico y demás, micro rupturas en los músculos y todo, y empieza a mandar un poquito más de sangre para oxigenar el área, porque dentro de la micro ruptura que se hizo en cuestión del músculo, tu cuerpo tiene que repararlo, tiene que poner albañiles a sanar el músculo destruido, ¿sale? Y luego viene al día siguiente, o todavía al día post, al segundo día las agujetas famosas se le llaman, ¿cuál es? Ese dolor de que, hombre, le metí durísimo el pecho, o sea, me duele el pecho, es que ayer le pegué duro. Esas agujetas, ese dolor, tu cuerpo está, te está avisando que esa parte quedó ligeramente inflamada, no es que tenga, no es que tenga moretones, pero realmente tu cuerpo va a trabajar en corregir o en, como te dije, para mandar albañiles para sanar esa área, y eso genera un gasto energético, ¿sale? Entonces, en un ejercicio de hipertrofia puede haber dos días posteriores donde tu cuerpo está gastando energía todavía, todo el día, toda la noche cuando estás durmiendo, para reparar. Entonces, en comparación con el cardio, pues gastas más energía en un entrenamiento de fuerza, ¿sale? Hidratarse correctamente también puede ayudarte a acelerar ligeramente el metabolismo, porque obviamente la vejiga y todo está trabajando para obviamente hacer la función de consumir, agarrar toxinas y eliminar, y eso acelera obviamente, al final como de cuentas, como si fuera una fábrica, y obviamente te va a traer enorme beneficio. Bueno, en exceso todo hace daño, tanto tomar poquita agua como tomar obviamente tomando caudales, hay que saber, en Pocket Coach, en la aplicación de nutrición, te lleva tu balance de agua que debes de consumir, la puedes descargar y ahí te ayudamos. Pocket Coach, descargada en Android o iPhone, y durmiéndolo adecuado. La manera de acelerar el metabolismo también es durmiendo y estando en descanso, ¿correcto? ¿Por qué? Porque es la manera en la que se optimizan las cuestiones hormonales de tu cuerpo. Mientras duermes, se repara la cuestión del entrenamiento, se hace una correcta, obviamente, digestión y demás de todo lo que cenaste y demás, y eso ayuda a que tu tasa de metabolismo se acelere ligeramente, si se cumple obviamente todo lo demás, ¿sale? Evidentemente, también otra cosa, cuarto, que sí lo acelera, como te dije en la primer cápsula, hacer que el estómago trabaje más, sí acelera el metabolismo, pero no es que trabaje cinco veces en vez de tres, es que puedes hacer que en tres veces que trabaje al día, desayuno, comida y cena, si tú metes muchos ingredientes con bajo calor, valor calórico, tu cuerpo va a trabajar mucho en deshacerlo. Te pongo un ejemplo, ¿qué tal que tú le metes 150 gramos de espinaca con 50 gramos de queso cottage que sabe delicioso? Hablas de un señor bowl así, porque la espinaca es una hoja, no pesa. Un señor bowl, imagínatelo en tu estómago, estás hablando de 50 gramos, de 150 gramos de espinaca y 50 gramos de queso cottage, te lo juro, estás hablando de 70 calorías, pero es una señora bombazo, entonces tu cuerpo tiene que trabajar en las fibras, en deshacer y pum, pum, en poner obviamente el estómago y los intestinos a trabajar en absorber los nutrientes de esto. ¿Qué tal que tú le metes en vez de eso un, no sé, un huevo kinder? Se me ocurre. Es un chocolate que compras ahí en la farmacia y tiene 150 calorías, pero es un chocolate que aparte se derrite y aparte se convierte en glucógeno, pum, muy fácil. El doble de calorías en una cantidad mínima en comparación con la espinaca y el queso cottage. ¿En cuál de los dos crees que tu estómago va a trabajar más en hacer el proceso digestivo? Entonces, no es necesario que hagas más comidas, es que hagas comidas abundantes, pero hay que saber de qué nutrientes, de qué ingredientes para que se hagan abundantes y no porque se trata de adelgazar, de consumir menos energía. Ahí viene lo bueno. Vamos a más música y regresamos. No le cambies. Seguimos en ExaFit y la comunidad de dieta flexible con tu servidor y tu coach, Pepe Lés Pérez. Vamos a música chingona de Hexa 104.1 de tu FM y regresamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en ExaFit y la comunidad de dieta flexible en el 104.1 de tu FM, Ponte Hexa. Hablando sobre, a ver, Pepe, ¿me recomiendas las comidas? Anytime. Los snacks. Pre-workout, post-workout para, obviamente, perder peso. ¿Sale? Ya dije en cápsulas anteriores como el tema metabólico y demás. Si apenas te estás sintonizando con nosotros en el 104.1, ve en este momento a tu celular, busca la aplicación de YouTube o la aplicación de Spotify, dependiendo si te gusta ver videos y si te gusta, obviamente, escuchar cuando vas en el coche o música o demás o corriendo, haciendo ejercicio en Spotify, comunidad de dieta flexible y ahí te van a aparecer todos los podcasts que estamos, obviamente, subiendo constantemente después de que los grabamos en vivo para ti en ExaFit. ¿Sale? Entonces, ¿me recomiendas comer un pre-entreno o un post-entreno si quiero perder peso? La verdad es que no. Sería ilógico. ¿Sale? ¿Por qué no? Porque hablamos de lo mismo. Si yo lo que necesito, si fueras una mujer que necesitas consumir 1,200 calorías para perder grasa, para perder peso, ¿qué tal que yo mi comida, mi desayuno y mi cena las hago de 400 calorías? Realmente es un nivel, digo, seleccionando buenos ingredientes, pues estás hablando de un desayuno, una comida y una cena bien, bien, bastante bien como para no sufrir de hambre, dependiendo incluso, obviamente, como te digo, de los ingredientes. Pues, ¿qué tal que aparte yo le meto un scoop de proteína con una cucharada de almendra, de peanut butter, por ejemplo, de mantequilla de maní y 30 gramos de avena? Ahí, en esos ingredientes que te dije, tienes 300 calorías fácil. Y lo meto de pre-entreno, porque con eso entreno a poca madre. Pues, entonces ya te comiste 1,500. No, lo uso de post-entreno, el scoop de proteína, no, hombre, es bien buena, es de la isopure, puta, de la que, traída, proteína de Plutón, Pepe, esa es la proteína que usan los mamados de Plutón, esta proteína no la tiene nada de que chingona, sí, pero tiene calorías. Entonces, por muy buena que sea, si es un pre-entreno, un post-entreno y tiene calorías y no, y obviamente no cae o no lo contemplas en el nivel calórico que estás consumiendo, pues, no sirve de nada. Y vuelvo a lo mismo, si lo que no quiero es batallar de hambre para que hago un pre-entreno, un post-entreno. Estamos hablando de una dieta de pérdida de peso, eh, si tú me dices, oye Pepe, no, pero qué crees, estás mal, porque a mí me ha dicho mi entrenador que si yo no he hecho un pre-entreno, mi entrenamiento no va a ser el más chingón, no voy a ser rápido, hago crossfit, no voy a rendir bien en el entrenamiento y eso. Espérame, ¿cuál es tu objetivo? ¿Tu objetivo es perder peso o tu objetivo es rendir poca madre en el entrenamiento? ¿Tu objetivo es perder y marcarme o tu objetivo ahorita es levantar más peso en un deadlift, en un clean, en un snatch, hacer más muscle-ups, voy al gimnasio, quiero levantar más press de banca, eh, quiero levantar más en press militar, quiero durar, es más, quiero correr un triatlón y ahorita, pues, quiero aguantar una madriza de la bicicleta. entonces ahí tu objetivo no es perder peso ni es marcarte ni es definirte, tu objetivo es rendir en el entrenamiento. Una persona que quiere buscar aumento de masa muscular, aumento de fuerza, rendimiento en el entrenamiento, es complicado rendir y perder peso. es imposible aumentar masa muscular y fuerza queriendo perder este grasa, es imposible, los objetivos de nutrición están saliendo diferente, o sea, si hablamos de la misma mujer, 1200 calorías si quiere perder este peso y tendrá que comer 1800, 2200 y quiere aumentar masa muscular o aumentar fuerza, pues, obviamente una persona que quiere aumento de fuerza, aumento de masa muscular, es más, el snack y el pre-entreno y el post-entreno y un snack a media tarde es necesario para poder cubrir el nivel de calorías que quiere consumir, ahí es necesario, es obligado, pero una persona que quiere perder peso, ¿por qué necesita más comidas si lo que quiero es controlar el nivel de calorías que quiero consumir? ¿Ya entiendes lo ilógico? ahora un pre-entreno de 50 calorías, pues, aviéntatelo en ayunas, no rindo, ahorita no es rendir, quieres perder peso, ya que estés en la compilición, aquí mira, con el abdomen bien marcado, con los brazos bien, donde te gusta, donde te sientes bien, entonces viene el aumento calórico para el mantenimiento, para el aumento de fuerza, para el aumento de masa muscular, ahí sí van los snacks y ahí sí busco aguantar un PR de snatch, un PR de clean, un PR de clean and jerk, un PR de envión, un PR de muscle up en aros, ahí sí como, porque ahí sí quiero rendir en el entrenamiento, ya estoy marcado, ya estoy definido, ya estoy en el peso, en la composición corporal que quiero, entonces ahí sí va un pre, un post, entreno, un snack, una comida anytime, en otro momento, no tiene sentido, si quiero comer menos, hacer mayor cantidad de ingestas en la comida. vamos a ver música, regresamos, no le cambian, estás en ExaFit y la comunidad de Eta Flexible con tu servidor y tu coach, Pepe Lesperes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en ExaFit y la comunidad de Eta Flexible con tu servidor y tu coach, Pepe Lesperes, ya hablamos como la recomendación en un pre y un post de entreno, pues obviamente no es recomendable si lo que quiero es perder peso, si lo que quiero es hacer un déficit calórico, no tiene sentido hacer más comidas en el día y sucede exactamente con los snacks, oye Pepe Lesperes, me recomiendas hacer un, ¿qué pasa con los snacks? Fíjate que estoy acostumbrada, estoy acostumbrado a consumir un snack a las 12 del día y luego estoy acostumbrada, acostumbrado a comer un snack de, aunque sea de bateo y proteína, bien saludable con almendras, bien chingonas a las 6 de la tarde, pero hago desayuno, comida, cena y aparte hago un snack a las 12, un snack a las 6 y aparte hago un pre-entreno antes de darle al crossfit, al gym a las 8 de la mañana, pues criatura, pues hace 5, 6 comidas y tú nomás tienes que comer 1200 calorías si eres una mujer en promedio, ya te dije porque saqué esa cifra, si fueras un hombre y quieres perder grasa, 1600, 1800 calorías, a veces 2000 dependiendo tu nivel de entrenamiento, este, ¿por qué entonces tendría que hacer tantas comidas? Pues imagínate, tendría que aventarme puras desayuno, comidas, cena, snack de las 12, snack de las 6 de 300 calorías, pues está complicado, siendo un hombre que consume 1600, pues haciendo comidas y desayuno, comida y cena de 500, está bastante lograble, haciendo desayuno, snack, comida, snack, pre-entreno de 300, de 280, pues está en chino lo que deciden, entonces tampoco los snacks son recomendables y ojo, si tú me estás escuchando en Spotify, si me estás escuchando o me viéndome en YouTube, dale ahí like de una vez, ahorita aprovechando que me estás viendo, si me estás escuchando en vivo en el 104.1 de tu FM en Hexa y tú me dices, ay Pepe, con razón no pierdo peso, acabamos de darle en el clavo, o sea, si eres una persona que quiere perder peso, que quiere que el gimnasio, insisto, no estoy buscando en el gimnasio un aumento de fuerza, un aumento de masa muscular, no estoy buscando ni siquiera rendir, que qué bárbaro en el gimnasio, quiero verme más delgada, quiero perder grasa, quiero verme más delgado, más tonificado, porque estoy haciendo déficit calórico y estás consumiendo pre-entreno, post-entreno o estás echando snacks, ahí estás regalando, consumiendo calorías que seguramente si traes una dieta hecha, no la estás considerando y si en tu dieta está bien hecho y está bien calculado esos snacks, qué maravilla, pero yo te sugeriría mejor quita los snacks, quita los pre-enternos y mételos en la comida, come más abundante, desayuna más abundante, cena más abundante y enseña a tu cuerpo a hacer actividad física en ayunas, que no está malo, ni va a pasar catabolismo, no tienes que desayunar antes de entrenar, tampoco tienes que entrenar, cómo se llama, comer algo inmediatamente después de hacer el entrenamiento, tu cuerpo está físicamente adaptado para poder hacer una cuestión aeróbica intensa sin nada en el estómago, tiene reservas de energía y estás buscando que tu cuerpo queme la lonjita, queme obviamente la grasa y la energía que tienes almacenada, pues obviamente también, no es que por hacerlo en ayunas queme más grasa, no te vayas a confundir ni te van a decir por ese lado, no, eso tiene que ver con el final de calorías que ingieres al final del día, pero también tu cuerpo en ayunas no pasa nada, Pepe siempre he echado pre-entreno antes de entrenar, ok, busca que ese pre-entreno sea muy bajo a nivel calórico, apenitas, 100 calorías para el entrenamiento, o sea, yo en vez, si me preguntas del pre-entreno, del post-entreno y del snack de las 12, de las 6, cuál prefiero que no quites, o sea, con cuál podría dejar como más indispensable para acomodarlo bien es el pre-entreno, mejor antes de entrenar, un platanito, poquitita lechera, 100 calorías, pum, para adentro, vámonos, ese es tu pre-entreno ideal, y ya, si tienes 1,200, siendo una mujer y ya te comiste las 100 del pre-entreno, hacer 1,100 calorías con desayuno, comida y cena está bastante bien y con eso tienes, no ocupas snacks, estoy bien acostumbrada, estoy bien acostumbrado a echar snacks, claro, al principio quitarlos te va a contar trabajo, acuérdate que al final de cuentas y lo he explicado en otros podcasts anteriores, el hambre, el hambre de tu cuerpo lo hace por costumbre, si yo te tengo acostumbrada, acostumbrado a unos snacks muy saludables, pero a los snacks a las 12 del día, los primeros 3,4 días que no haya snacks me va a dar hambre esa hora porque tu cuerpo está acostumbrado a esa hora a consumir comida, dale chance, tu cuerpo se va a adaptar y cuando vea tu cuerpo ya al quinto, sexto día que no le aventaste comida a las 12, tu cuerpo te lo va a dejar de pedir, no porque en la primera vez que lo quitas, Pepe, no aguante, pues me dio hambre, pues claro que te va a dar hambre, pues si tienes 5 años comiéndote un snack y un snack a las 6 de la tarde de unas sabritas con cacahuates y tú quieres que al primer día que los quites tu cuerpo no te reniegue, te va a renegar y te va a renegar tal vez una semana, entonces dale chance a que tu cuerpo se adapte a ese nivel de ingesta que le acabas de quitar, cuestión de que se adapte, no te va a durar más de 10 días y no se va a morir tu cuerpo, no te va a pasar nada, es cuestión mental, ¿qué hago ahí? Buena hidratación, un buen suero, bajo en calorías, una buena hidratación, como te digo, un té caliente, un café caliente, eso ayuda muchísimo para matar las ansiedades, los recomiendo yo, calientes, quemamucico, un té endulzado con stevia, te va a saber dulce, pum, te quema tanto que lo estás saboreando, cuando te das cuenta de que te tardaste una hora en tomártelo, pues cuál ansiedad, si obviamente te quitó las ganas de comer y más si está, obviamente si sabes dulce por el stevia y no añades calorías. Vamos a la música, regresamos, no le cambies, estás en ExaFit con tu servidor y tu coach, Pepe Les Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por haberme escuchado, estás en el 104.1 de tu FM Ponte Exa, estás en, también si estás en YouTube, por favor, regálame un like, da click aquí en el video, ¿sale? Y si estás en Spotify, te invito a que vayas a donde está la carpeta de Comunidad Interflexible, donde están todos los podcasts, ya vamos en el 128, va a ser este creo, 127 y 128, hay que subirse hasta la parte superior, hay una campanita, dale a activar ahí, para que te notifique por tus aplicaciones de Spotify o de Apple Podcast, de las que nos estés sintonizando, estamos en todas las plataformas, para que, obviamente, te llegue la notificación, si estás escuchándome en el 104.1 de tu FM en vivo, en Exa, ve a tu celular en este momento, Spotify o YouTube, pon Comunidad Dieta Flexible y te vamos a aparecer ahí, ¿sale? ¿De qué hablamos? las comidas en E-Time, los snacks, los pre-entrenos o los post-entrenos, sí los recomiendo yo, para perder peso, no los recomiendo, para perder peso, no, ya hablé, obviamente, todo en el podcast aquí, no quiero ser más repetitivo, para el aumento de fuerza o para el aumento de masa muscular, son indispensables, ¿por qué? Porque como necesito para agarrar más fuerza, aparte, suponiendo que entrenas bien chingón y tu programación y tu entrenamiento está muy bien en cuestión de ejercicio, este, bien hecho, bien estructurado, buenos rangos de movimientos, buenos pesos, todo, tus entrenamientos, triatlón, maratón, natación, tenis, pasque, fútbol, lo que sea, tu entrenamiento está chingón, está bien estructurado para lo que haces, tiene que haber un snack, un pre, un post, para que tengas la energía maciza y obviamente ese ejercicio se vea reflejado, pero cuando estoy perdiendo peso, cuando estoy perdiendo grasa, cuando estoy en un déficit calórico, por favor, deja a un lado el objetivo de rendir poca madre en el entrenamiento, de aumentar mi fuerza, de aumentar mi velocidad, de aumentar mi resistencia, de aumentar la masa muscular, son objetivos diferentes, están apuntando, apuntan para diferentes lados esas chanclas, entonces, no hay forma, de que yo aumente músculo, queriendo hacer un déficit calórico, no hay forma, de que yo aumente fuerza, queriendo hacer, perdón, haciendo un déficit calórico, entonces, para ahí, aumento de fuerza y demás, un snack, un pre-entreno, ideal, para perder peso, no, que tu objetivo sea perder peso, no metas más calorías, en los momentos que no sean desayunos, comidas y sienas, para que puedas cumplir, tus balances energéticos, tres comidas recomendadas, yo también te recomiendo, practicar el ayuno intermitente, el ayuno intermitente, es bastante saludable, no es que sea una dieta, no es un protocolo, no es una dieta, es un protocolo de comida, yo puedo hacer ayuno intermitente, con un objetivo calórico, de aumento de masa muscular, o aumento de fuerza, o sea, puedo comer pepeles, yo necesito comer, para aumentar masa muscular, 2,800 calorías, con el entrenamiento adecuado, 2,800, lo puedo hacer en ayuno intermitente, yo puedo empacarme, las 2,800 calorías, en dos horas, y el resto de 22 horas, no comer absolutamente nada, y estar en ayuno, si se puede, o sea, muchas personas piensan, que ayunar, nomás es para perder peso, también se hace para otras cosas, porque el ayuno, lo que causa es, una mejoría en la salud, entonces también te recomiendo, que por ejemplo, que lo vayas alternando, porque tampoco es que, para que el ayuno funcione, tienes que hacerlo diario, no, puedes practicar, de los 7 días de la semana, hacer 4 días, desayuno, comida y cena, y otros 2 o 3 días, quita el desayuno, y nomás has comida y cena, o, quita la cena, y haz desayuno y comida, yo siempre sugiero, y muchos científicos, estudios científicos, y muchos libros de nutrición, lo avalan, es mejor, irte a la cama, con el estómago, con algo de comida, que irte a la cama, descansar, con el estómago vacío, porque cuando, ahí es cuando viene, la recuperación hormonal, cuando viene la recuperación física, de la masa muscular, cuando viene la recuperación, de toda tu cuestión, de cartílagos y demás, oxigenación, durmiendo, es cuando te recuperas, y tu cuerpo, no está gastando energía, inmediata, fuera movimiento, pero si está gastando energía, en estado de reposo, el no tener nada, en el estómago, puede afectarle, la recomendación, no te vayas a la cama, sin comer algo, tampoco te vayas muy pesado, y menos de proteína, porque causa pesadillas, porque la proteína es muy, es de los tres nutrientes, obviamente, el que más trabajo cuesta digerir, espero este podcast, te ayude muchísimo, a mejorar tu nutrición, tu salud, tu abdomen, que se marque, te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga, 104.1 FM, no nos dejes de escuchar, sábados y domingos, cápsulas de nutrición, de 7 a 9 de la mañana, cápsula con pepeles, música chingona, cápsula, música, y así estamos en vivo, 7 a 9 de la mañana, 104.1, búscanos en Spotify, búscanos en YouTube, como Comunidad Dieta Flexible, búscanos en redes sociales, Instagram y Facebook, Comunidad Dieta Flexible, pepeles-perez, es pepeles de Pepe Luis, o José Luis Pérez, pepeles Pérez, búscame ahí, redes sociales también estoy, Pocket Coach Nutrition, la mejor aplicación, y control de nutrición, con un coach, de marcaje personal, imagínate un instructor, de gimnasio, un instructor personalizado, de gimnasio, pero en tu nutrición, eso es Pocket Coach, que tengamos tu desayuno, tu comida y tu cena, siempre revisadas, por un nutriólogo, o por un coach, de los que conformamos, el grupo de Pocket Coach Nutrition, búscanos www.pocketcoach.fit, Pocket Coach, se escribe Pocket, como de bolsillo en inglés, con CK, Pocket Coach, Coach en inglés, sale, búscalo así, www.pocketcoach.fit, o en tu celular, descárgalo, iPhone o Android, ve a tu tienda de aplicaciones, Play Store, App Store, y pon Pocket Coach, pum, te aparece tu aplicación, tiene una flama roja, la descargas, te registras, siete días gratis, de la versión Premium, para que la pruebes, y luego tenemos la versión gratuita, donde te da tu desayuno, tu comida y tu cena, totalmente balanceado y personalizado para ti, hay una versión Lite, de 299, una versión Premium, donde tienes el coach, constantemente contigo, 799 al mes, pero pues obviamente, no tienes ni que desplazarte, ni nada, todo es directamente de tu celular, desde la revisión de tu composición corporal, como obviamente la revisión de tu nutrición, te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga, y nos vemos en la próxima, chao, chao.